¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Un día más al canal del canario gallego! ¡Bienvenidos a Elden Ring! Aquí estamos, justamente pues, donde lo dejamos en el episodio anterior, amiguetes, ¿vale? Aquí estamos, seguimos en Kaelit, ya sabéis, Kaelit todavía tiene para largo, ¿eh? Todavía tiene unos cuantos episodios, amiguetes, ¿vale? Estamos, bueno, hemos explorado mitad de Kaelit, más o menos, todo esto, ya veis que veis las gracias todas por aquí y demás Todo esto ya lo tenemos explorado, ¿vale? Y en el episodio de hoy, pues, vamos a venir hasta estas marquitas que tenemos por aquí, ya sabéis Las marcamos en el episodio anterior, ya os las dejé marcadas Ya sabéis, por aquí hay una gracia, por aquí hay alguna ceniza Aquí hay un enemigo que vamos a ir a matar, por aquí hay otra ceniza y por aquí hay algún objetito, ¿vale? Y luego por aquí tendremos más cositas, pero bueno Vamos allá, amiguetes Let's go, vamos a venir hasta esas dos marcas que tenemos por aquí ¿Vale? Ahí tenemos una gracia Tenemos una gracia por aquí y más una ceniza, si no recuerdo, ¿vale? Vale, aquí tenemos un enemigo que podemos farmear Su armadura, este que está aquí en el caballito ¡Hostia! ¡Cierto, fiera! Cuidado, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿no? ¿Cómo se pone el tío loco? ¡Hola! ¡Cuidado, eh, que se cabrea el tío! ¡No! ¿Cómo mete tú? ¡What? ¡Venga, viene, viene! ¡Quieren morir, desgraciado! ¡Hola! Amigos, brutal, ¿eh? Vale, el escarabajo está allá arriba, como podéis ver Allí en aquella piedrecita, si veis allí la cabeza del personaje Allí está lo que estamos buscando realmente Esta peña podemos pasar de ellos, ¿eh, chavales? No nos aportan nada Vamos a lo que estamos buscando, que es el escarabajo Venga, buena Esto es Siguiente punto, tenemos aquí Una gracia Y ahí ya iríamos a donde está Radan Pero eso no vamos a ir todavía, ¿vale? Vamos a activar esta gracia para dejar ya el sitio Para cuando vayamos Y si subimos aquí arriba Que se puede subir por unas escaleras laterales por aquí No creo que haya gran cosa aquí, me parece Pero si queréis subir Subís, lo exploráis Y miramos a ver lo que hay, ¿no? Algunas flechas o algo por ahí, por el estilo ¡Qué pesados! Bueno, recuperamos los frascos, por lo menos A ver, amigo Mucho personal aquí Cuidado que nos podemos ir abajo Rapidito ¡Qué pesadillo de personal, tío! Venga Me quitan, ¿eh? Me quitan bastante vida, la verdad Aquí hay un baúl Aquí está ¿Vale? Con un talismán Talismán de punzada De flecha ¿Vale? Ahí está Chavales Ahora tenemos los objetos más importantes de la zona Nos podemos ir de aquí ¿Vale? ¿Veis? Estos dos puntos fuera? Y ahora nos vamos a venir al punto este de aquí Que tenemos que hacer que se haga de noche ¿Vale? Que esto va a ser lo complicado Porque es un enemigo que sale de noche Ya sabéis, el típico buitre ese De la muerte, ¿no? El pájaro de la muerte ese Que sale por las noches Pero Es que es bastante chunguel, ¿eh? Es en esa dirección, ¿vale? Nos tenemos que sentar en la gracia Hacer de noche E ir a por él Vamos a ver Modificar Memorizar Hacer Que pase el tiempo Hasta el anochecer, ¿vale? Cada vez que morimos Tenemos que venir a la gracia Y hacer que anochezca, ¿vale? En caso de que se muera Y ahí está, ¿veis? Ahí se ven las alas ya Cuidadito con el tema Este le podemos meter Le vamos a meter el veneno este A ver si así le baja la vida Sola Podemos probarlo Cuidado, ¿eh? Porque es bastante jodido El desgraciado, ¿eh? Últimamente congelación No, no, no Congelación y petrificación El desgraciado Tirar mi vida, locos Ahí está, buena Voy a aprovechar para meterme Una de estas Cuidado, ¿eh? Que el desgraciado mete Que flipas Cuídate ¡Oh! ¡Aguil! Cuidadito, chavales Lo jodido de este tío Es que hace un área ¿Veis? Y aparte la mierda Se acaba dejando por el suelo Hace mucho asco Desgraciado Lo peor es el fuego residual Que deja en el suelo ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Muero! Me mata Deja en el suelo Ese humo Que es lo que me destroza Amigos Me cago en todo Casi, ¿eh? ¿Veis? Eso, ¿veis? Y hay zonas muertas En las que os podéis poner Y no os hace nada Eso es ¡Mierda, hombre! El grito ese que hace Ojito con él Que quita un montón Cinco golpes Y ya Hemos desgraciado ¡Muerde! ¡Coñe! Y este carco nos da un arma Me parece, ¿no? Eso es La punzadora letal Que es el arma esta Que usa él Con el ataque de mierda ese ¿Vale? No es un arma mala Es un arma que está Bastante, bastante bien Y 15.000 almitas Que nos han dado, ¿no? Runitas Venga Pillamos aquí Nuestras runas de antes No los habíamos ni pillado Si hubiese muerto Las hubiese perdido Pero bueno Teníamos fe, ¿verdad? ¡Hola, amiguetes! Vamos a venir Ahora, pues, a estos puntos Que hemos marcado Aquí en el mapa ¿Vale? Vamos a venir a estos puntos Luego ya Una vez hecho esto Hay otro objeto Aún por aquí Subiendo una cuesta Ahora lo veremos ¿Vale? Antes de enfrentarnos Aquí hay un boss Que nos vamos a enfrentar a él ¿Vale? Pero antes de enfrentarnos A este boss Aquí tenemos estos objetos Y después aparte En esta zona de aquí Hay un montón de enemigos Que podemos farmear Ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? Así que nos vamos a venir A esta gracia de aquí Para recuperar frascos y demás Y vamos al lío Vamos a ir del tirón A por esos objetillos Luego en esa zona Podremos explorar Vamos a ver si podemos Subir de nivel Subir nivel Podemos subir un nivelito Mente Aguante Fuerza Destreza No sé si ir subiendo destreza Ahora full Aguante Mente Bueno Voy a subir un poquito La guante Y venga Let's go Vámonos chavales En esta zona Podremos farmear Una armadura Que está bastante Bastante guay ¿Vale? Vámonos Pasamos de la peña Tenemos aquí Objetitos Y queremos pillar Arcorónicos Vale Y venga Vamos a por este Escalavajito Que hay aquí Hostias Vale Es de los que desaparece Así que Esto sacamos un arquito Ya sabéis Apuntamos con el arco Y ni se mueve ¿Veis? Si le das con el arquito Ahí está Niebla venenosa ¿Vale? Para el arma Para las armas Esto estaría Vamos a venir ahora Hacia esta parte De aquí Si vamos por aquí Por la derecha Ya que estamos Y vamos por aquí Hay otro Escalavajito más Me parece Vamos a ir a por él Ya que estamos ¿Vale? No lo he marcado Pero Si venís bordeando Por la derecha Debería de haber Un escarabajo Por aquí En un tronco Dejan abrir El mapa A ver si estoy Yendo bien O no Pero bueno Por aquí Por detrás Debería de estar ¿Vale? Aquí está Chavales Vale Fuera Cuidado Cuidado Que plata Ahí está Anillo de luz sagrado Este es ¿Vale? Y ahora sí que sí Nos vamos a por los otros objetos Y después aquí En esta zona Vais a ver Que están estos enemigos Estes ¿Veis? ¿Los veis? Cuidado 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 Que podemos matarlos Una y otra vez Los matamos Y una vez que limpiamos la zona Nos sentamos a una gracia Y los volvéis a matar Así hasta farmearle Toda su armadura ¿Vale? Pero eso lo haremos después Después me pondré yo A farmear la ropita Mierda Nos va a invadir Encima aquí Un personaje Cierto La Miquela Y encima Pues tenemos por aquí Un huevo de peña La milice en esta Cuidado con la paisana Esta Cuidado Cuidado Que nos deletea La pava esta Encima con los bichos Estos aquí Dando un porculo Que no veas Cuidado que me engancha Por la espalda La desgraciada No te quedan frascos Amiga ¿Ahora qué? Cuidado Cuidado Que nos quería hacer El ataque guarro La tía A la fuera A cascarla Desgraciada Desgraciada ¿Cuántos de estos hay? Tenemos aquí para farmear Un huevo Esta peña A ver si los podemos matar Antes de ir a A por los objetillos ¿Dónde estáis? Fuera Vamos Este si nos ha soltado algo A ver de que se trata La espada Y el casco Oh nice Bueno Una cosita menos ¿No? Gis Vamos a ir hacia atrás Y vamos a pillar Los objetos Que tenemos por aquí Luego ya Esto lo farmearemos Después Después os enseño Una ruta La ruta que yo suelo hacer Es para farmear A esta gente Esto podemos pasar aquí De todo el mundo Vamos a ir a venir Directamente aquí Pillar los objetos Que es lo que nos interesa Es el caso de este de aquí El bastón de meteorito ¿Vale? Para los magos Este punto lo podemos quitar Vamos a venir al número uno Aquí hay un par de cositas Aparte de que hay por aquí Creo que una llave petria También Fuera Fuera Quiero subirme aquí arriba Pero está esta Aquí vete De veñe Vamos Vale Y llamo a las maripositas Y esto es una llave petria ¿No? Sombrero de viajero Bueno La ropa de viajero Y una botella Y una botella de perfume ¿Vale? De perfumista Ahí está Y creo que había también Una llave petria Puede ser Vale Pues venga Vamos al otro punto Punto número dos Aquí puede ser Aquí ya miramos antes Nada Aquí no hay nada Venga Vámonos aquí Aquí sí que hay Una entrada para bajar A un sótano Por hasta esta peña aquí Ahí se quedan Vámonos Activamos la lucecita Para ver algo Abre la puerta Y abrimos el cofrecito Y tenemos aquí La magia Lanza rocas ¿Vale? Y ya estaría Pues esto ya estaría Ahora De este punto Ya nos vamos a ir Chavales Aquí Y luego de aquí Ya tenemos que venir Al boss este Por aquí Hay una gracia Si no me equivoco Justamente por ahí Tenemos una gracia Y aquí está el boss Que tenemos que Un mini boss Que hay que eliminar Y luego esta zona de aquí Pues para farmear Antes de ir al boss Vamos a farmear Vamos Coño Fuera de aquí Y después tenemos Una mini cueva Por aquí Medio oculta Por aquí Por el lado izquierdo Darme en paz Vale, si venís por aquí Por donde está Este escarabajo gigante Por aquí a la izquierda Vamos a venir por aquí Porque aquí hay una cosita También curiosa Vale, que es esta bola gigante Que hay aquí, chavales Esta cosita aquí Muy rara La vamos a eliminar Fuera Para coger una Umbra piedra Ya ves tú Por aquí Por la parte de atrás Y un montón de estas De luciérnagas De piedra Refulgente Vale Y nada más Pues venga Salimos de aquí Y luego nos vamos a la izquierda Podemos coger Algún aquí Algún objeto que hay Estos son de las bolitas Que se van Rompiendo Que nos van soltando Fragmentos de ruina Vale Y nos venimos a la izquierda Chavales Así como salimos de aquí Y a la izquierda Aquí está ¡Ay, ay, ay! Que lo pillaba Bueno, pasa por aquí Lo vamos a esperar aquí Y cuando venga Pues le damos Matarle, ¿verdad? Vale, buena Envenenar armamento Esto es para imbuir el arma En veneno, ¿vale? Ahí lo tenemos Digis, chavales Pues esto estaría Y ahora por aquí Hay una gracia Vale, en ese punto Que tenemos ahí Más o menos Ahí está Vale Vamos a venir a esta gracia de aquí Este puntito Lo podemos quitar Este también Y ya solo nos queda este Que es el boss ¿Vale? Entonces activamos esta gracia Y desde esta gracia Yo os voy a enseñar Una rutilla De la que yo suelo hacer Para farmearme La gente esta Para la armadura ¿Vale? Lo vamos a hacer una vez Con vosotros Y luego lo haré por de cámara Para farmearme Toda la armadura ¿Vale? Esto simplemente es matar A estos enemigos Una y otra vez No tiene más ¿Vale? Le sacamos el caballito Y yo suelo venir aquí Por el centro Ya hay uno aquí Vale, venís por aquí Y aquí está Fuera uno Vale, curaros y todo Porque después os vais a teletransportar A la hoguera A la misma gracia Y a continuar ¿Vale? Si venís por aquí Por aquí Justo donde están Estas espadas aquí clavadas Hay uno en el suelo Vale, ahí hay otro Vale, no os preocupes Por la putrefacción ¿Vale? Ahora venís por aquí Justamente aquí detrás Hay otro Este de aquí Fuera Curaros Para no morir Por la putrefacción Aquí enfrente Hay otro Este de aquí Nada Aquí en estas Espaditas que hay aquí Hay otro Nada Luego si seguís Este caminito Por aquí Por la izquierda Hay un par De ellos más Aquí está Uno de ellos Y otro aquí En el suelo Vale, nos curamos No dan nada Los desgraciados Fuera No nos da nada Y luego hay Otros Otros tres aquí Aquí hay uno Este si nos ha dado algo Los guantes Bueno Algo es algo Vamos a curarnos Aquí hay otro Este no nos ha dado nada Y aquí hay otro Bueno, hay cuatro aquí En esta zona En verdad Fuera Y aquí hay otro Este Este ni se levanta Este le podéis pegar Está como muerto Ni se levanta Está bugueado Vale, y ahí estaría Una vez Hacemos esta rutilla Nos abrimos el mapita Regresamos a esta gracia De aquí Interior de Aeonia O algo así Vale Nos venimos aquí Y a volver a hacer la ruta Vale Voy a repetir yo esta ruta Fuera de cámara A ver si consigo La armadura entera Vale Porque ya veis Que al tener poco arcano Que el arcano Es lo que nos aumenta La probabilidad de dropeo De objetos de los enemigos Pues al tener poquito arcano Pues la probabilidad es más baja Y hay que intentar esto Varias veces Es lo que hay amiguetes Vale Así que voy a hacer yo esto Fuera de cámara Hasta conseguir toda la armadura Para ver el set Que es un set que me gusta Y así podremos cambiarlo Para variar un poquito La ropita y tal Así que nos vemos ahora amiguetes En un ratete Hasta ahora Pues vale amiguetes Después de estar aquí Un ratete Bueno, no me ha costado mucho La verdad A lo mejor he estado No sé 15 minutillos O 15-20 minutos Y he conseguido toda la ropa Vale Os la voy a enseñar Me la voy a poner Aunque no va a ser esta Mi ropa principal Porque llevo esta máscara Que me da el bufo Aunque bueno Me podría poner la pechera Y todo eso A ver como queda Vale Pero os voy a enseñar La armadura completa Vamos allí La ropita Una pecherita ¿Dónde está esta? Sus guantecicos Y las botellas Vale Bueno, lo tenemos todo ya Vale Ahí está Esta sería la armadura completa Bastante, bastante chula Y nos ofrece bastante resistencia Está bastante bien Es una armadura que está bastante equilibrada Y está bastante, bastante guay Que el casco lo podemos quitar Y ponernos Me puedo poner este Por ejemplo Ahí ir así Está guay Bueno, está bien Vale amiguetes La putada Que el casco que no El casco este que nos ponemos De los proscritos Tiene como las ¿Veis? La capita esa Que está todo guapa Brutal tío Brutal, brutal Vale Pero bueno Me voy a poner mi Mi set Por lo menos esto Y la pechera esta Me ha molado Este set, la verdad Me ha molado ir así Hola amiguetes Una vez hecho esto Voy a aprovechar Vamos a subir un nivelito Ya que de estar matando a esta peña Pues hemos farmeado runitas Subir nivel Me voy a subir un puntito Aguante Si tenemos 20 puntos de aguante Lo voy a dejar en 20 Vale Y vamos a ir A por el enemigo este Que tenemos aquí Aquí tenemos una Marca de invocación Vale Para invocar aquí A un NPC Hay que meterse aquí Debería salir por aquí Vale La milice en esta Ahí está ¿Veis la marquita ahí? Pues venga Let's go Vamos a pillar Invocamos aquí A la colega Llamamos a nuestros Individuos Y let's go Chavales Venimos aquí Y a pegarse con este Yes Comandante O'Neill Cuidado 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 Desgraciado La morfiera Dios Es duro Este papo Y tiene dos fases Cuando entra En la segunda fase Pega un grito Ha matado a los colegas No sé Mientras va pegando La coleguita Ahí está Esto es mejor No hacerle Ostias Ahora Acá No Cuidado Cuidado Que no la revienta Muy buena Vamos Cuidado Ahora entrar En su segunda fase Cuidadito Cuidadito Tiene ataques muy lentos Y es muy impredecible El desgraciado Voy a ayudarle Aquí un poquito A la tía esta Vale Cuidado 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 Como un desgraciado Cuidado 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 Que me mata Cuidado Que me mata Locos Yo contra él Ya está Chavales Se acabó aquí El tema Este No me he acordado Pero se mata Muy fácil Porque a este Le podemos meter Putrefacción Al tontito Cuidado Voy a hacer una cosita Y es quitarme La putrefacción Ahí está Cuidado 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 Tenemos a los otros A los arqueros Allí dando por culo Podemos ir a por ellos ¿Eh? Podemos ir a por ellos Que están dando un por culo Que no vea esto Cuidado 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 Que sí Que sí No sé si llama A más gente No, no Que va a llamar A más peña ¿En serio? No me lo creo ¿Para qué he venido yo Para acá? Con lo bien que estaba yo allí ¿Eh? De afuera No te queda nada Desgraciado No te queda nada De vida Cabrón Mariquita No quiero morir Cuidado Cuidado Vamos que te queda poquito ¿Eh? Vamos Vamos raza Acostado Es duro Este Si lo hubiésemos metido El envenenamiento Con la putrefacción Ya está El estandarte de comandante Este creo que es el que nos da El bufo Y más la aguja de oro Y que nos hace falta ¿Vale? La aguja de oro inmaculada Esta Para una cosita Que vais a ver Ahora Creo que el estandarte Este es el que nos da El bufo Voy a mirarlo Porque el estandarte De comandante No lo podemos usar Me parece De hecho No lo podemos usar Por la fuerza Estandarte de reunión Creo que nos da El bufo de daño Esto puede ser No Este creo que no es Hay un estandarte Que es muy bueno Que nos da un bufo De daño Pero no No es esto Hola amiguetes Pues nada Nos vamos a sentar aquí Recuperamos frasquitos Hola amiguetes Una vez terminado Pues ese miniboss Nos vamos a venir A esta hoguera de aquí A Rivera Al sur del pantano A Eonia Porque nos vamos a venir aquí Que hay un NPC Con el cual vamos a hablar Para darle la aguja Que hemos conseguido Repararla Y llevársela a su hija Que está aquí Que es Milizen Una vez le entregamos La aguja a Milizen Hablamos con ella Recargamos el área Tenemos que volver A hablar con ella Otra vez Pero bueno Eso más adelante Porque para llegar aquí Tenemos que subir Por aquí Y hay que hacer Esta zona primero Entonces vamos a ir Pasito a paso Porque a lo mejor Esto no toca Para este episodio Pero sí que vamos A hablar con él Aquí ya Para darle la agujita Que nos va a decir Luego que se hallamos A su hija Que está aquí Entonces tenemos que hacer Esta zona de aquí ¿Vale amiguetes? Así que vamos allá Al lío Vamos al lío amigos Venimos por aquí ¿Vale? Esquivar todo esto Cuidado con ese gigante Que está ahí arriba Que nos tira unos frascos De magia Que meten un daño Espectacular Entonces pegaros aquí Al muro Al acantilado Así no nos puede tirar nada ¿Vale? Venimos por aquí Os pegáis por aquí También a la derecha Porque hay un perro Si lo queréis evitar Ese perro que está Allí de guardián ¿Lo veis? Venís por aquí Y así lo esquiváis No os hace nada Venís por aquí Y ni se entera Nos bajamos del caballito Y hablamos con este señor Que está aquí En esta silla ¿Vale? Oh, es un placer conocerte Un verdadero placer Soy Gowri Un gran sabio En mis tiempos Al menos Esperaba poder pedirle un favor A alguien de tu calaña Cuando viera a alguno Un silud joven y fuerte Capaz de cruzar el pantano Escarlata de Aeonia No te preocupes Te recompensaré bien Si aceptas Te desvelaré el secreto De Celia La ciudad que ves a lo lejos ¿Vale? Escuchar la petición Entonces estás dispuesto A echarme una mano, ¿no? Necesito tu ayuda Para sanar a una joven Se llama Milicen La encontrarás más allá de Celia En la iglesia que hay Encima del acantilado Afligida por la enfermedad De la putrefacción ¿Vale? Está pues un poco pachucha La pobre, ¿no? Oh, has encontrado La aguja de oro inmaculado Como te prometí He detallado el secreto De Celia justo aquí Vamos, es tuyo ¿Vale? Secreto de Celia Ahora deja que le eche Un vistazo a la aguja Veamos Bueno, bueno Menuda maravilla El trabajo de un verdadero artesano Un artesano meticuloso Y osado Que entiende de esencia de la vida ¿Puedes darme un poco de tiempo? Por muy bien hecha que esté No servirá de mucho Quebrada por la mitad, ¿no? Se la entregamos y tal ¿Vale? Y nos pide tiempo Recargamos el área, ¿vale? Volvemos otra vez a la hoguera esta De aquí A la gracia esta Y tenemos que regresar a él Para que nos entregue La aguja ya reparada ¿Vale? Así nos ahorramos El tener que Regresar atrás Ya recargamos área Y del tirón otra vez Esto es un coñazo Porque hay que hacerlo varias veces Luego con 1000 dicen más de lo mismo Hay que recargar el área Y volver a hacer este recorrido Pero bueno Es lo que hay, amiguetes Voy a coger este objeto Si me lo permite el gigante A ver el gigante Si tira el pez Tira unos frascos ahí Que meten un daño espectacular Venga Es que vamos al perrete este Que tiene collar y todo El perrete ese Ojo Venimos aquí Venimos a hablar otra vez Con el compañero ¿Vale? He esperado tu regreso He reparado la aguja Ahora estoy seguro De que retrasará Los efectos de la enfermedad Se la darás a la joven Milicent Te recompensaré en especies Ahí está Aguja de oro inmaculada Milicent descansa en la iglesia Que hay encima del acantilado La pobre chica nunca deseó Nada de esto Un destino desgraciado En verdad ¿Te resulta extraño Que me preocupe tanto Por esa chica? Bueno Yo soy quien la encontró Era tan solo un bebé En el pantano de Eonia Es una de mis hijas Pero la enfermedad De la putrefacción Erosiona la memoria Dudo que ella recuerde Algo sobre mí Debo estar haciéndome viejo Antes no me preocupaba tanto Ahora solo tienes que entregarle A Milicent la aguja Está convaleciente En la iglesia Que hay encima de la trara ¿Vale? Hablar siempre hasta que se repita Los personajes Ahí está ¿Vale? Y una vez Hablado con él Y ya He hecho esta parte Ya no podemos hacer nada Hay que hacer el área esta de abajo ¿Vale? Hay que hacer esta zona de aquí ¿Vale amiguetes? Hay que hacer esta zonita Si queréis Hay aquí una gracia Que igual me vengo aquí del tirón Paso de todo el mundo Y venimos a la gracia que hay aquí Así nos queda más ¿Vale amiguetes? Pues eso Vamos a venir hasta Vamos a venir por el lado izquierdo Yo creo Porque hay una gracia por aquí Entonces vamos a venir por aquí Por abajo Esquivando todo el mundo Y vamos a activar una gracia Que hay aquí Si nos queda el área esta Más cerca ¿Vale? Y aparte si aprovechamos Aquí al final Cogemos un objeto Que hay por aquí Vamos a activar la gracia primero Por si morimos ¿Vale? Y ya que está la gracia aquí Vamos a pillar un objeto Que hay aquí abajo Ahí está aquí con un perrete Custodiado Ahí está el perrete ¡Hola amigo! Los perros estos Me meten como de grave Veamos Fuera Vale Pillamos el objeto este Que es ceniza de perro Callejero podrido ¿Vale? Y nos vamos a sentar En esta hoguera Y vamos a dejar El episodio por aquí ¿Vale? En el próximo episodio Vamos a hacer esta zona Quedado con estos Quedan todo el asco Cuidadete ¿Vale? Nos sentamos a la gracia Para reponer frascos O lo que sea Y nos vamos a quedar aquí ¿Vale amiguetes? Vamos a ir dejando este episodio Porque en el próximo episodio Pues vamos a seguir con esta zona Obviamente Hacer esta zona de aquí Que hay que hacer Hay que activar tres cositas Para desbloquear tres sellos Los sellos que hay en la zona Hay unos sellos que nos impiden Pasar al otro área Y aparte que están tapando Unos cofres Que podremos coger ¿Vale? Con magias, armas Y demás cositas ¿Vale? Haremos esta área Para poder Pasar Subir por aquí arriba Venir a por Milicent Entregarle la aguja Luego si venimos por aquí Aquí arriba Podremos farmear un escudo Y luego por aquí Cruzando por aquí Por arriba Hay un objeto aquí arriba también ¿Vale? Un talismán Creo ¿Vale amiguetes? Así que nada Vamos a ir dejando este episodio Por aquí ¿Vale? Ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyar La compuesta Matísimo Like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De Elden Ring Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!